Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé si se me oye. Voy a ver. Es mi primer webinar. Vale, fenomenal. Bueno, pues muchas gracias por estar presentes hoy en este nuevo webinar que ha preparado Marketing y el Departamento Técnico de Echoba. Bueno, y en una hora vamos a intentar analizar un poquito, pues, algunas causas de las patologías en la edificación, ¿no? Bueno, creo que, bueno, hemos estado hablando de soluciones y de cubiertas, de tipologías. Se ha hablado algo de rehabilitación, pero en cualquier caso, si hay una rehabilitación, siempre es porque hay una patología que tratar, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, pues, bueno, tratar un poquito el tema de las patologías, ¿no? Bueno, vamos a empezar un poquito por presentar, por presentarme. Yo soy Álvaro Posada, soy arquitecto técnico. Estoy dentro del Departamento Técnico de Echoba como responsable de prescripción. Mi zona de ubicación, podemos decir, que es Madrid, aunque la central está en Valencia. Y, bueno, mi trabajo es eminentemente técnico, es asesoramiento técnico, como todo el Departamento Técnico de Echoba, pero más centrado en Madrid. Bueno, ¿quiénes somos? Pues, bueno, somos fabricantes, es decir, no somos instaladores, no somos aplicadores. Y quizá yo creo que la ventaja de darnos, de ser fabricantes, es que podemos tener una perspectiva y una visión global, porque nos llegan inputs de todas las zonas de España y de los países en donde estamos vendiendo producto. Bueno, gamas de producto, pues, indudablemente somos, podemos decir que nuestra gama principal, o lo que hoy se diría core business, es la imperialización mituminosa. Pero, bueno, en los últimos años hemos desarrollado otros sistemas de imperialización, como pueden ser láminas sintéticas de PVC y de TPO, y productos de imperialización líquidos y morteros cementosos. Tenemos, o somos fabricantes de polisirnos extruidos, con gama chobater, me inverlosca, y luego aislamientos acústicos, acústicos teniendo en cuenta que es evitar que el sonido se traslade de un recinto a otro, y, bueno, láminas viscoelásticas, etcétera. Y luego hay una parte de viricolaje. Bueno, sectores de sistemas de imperialización, aislamiento acústico, aislamiento térmico, rehabilitación, uso residencial, uso administrativo, todas las tipologías de edificaciones que pueda haber. Creo que una parte muy importante de CHOA es la documentación. Creo que tiene una documentación técnica bastante interesante, con diferentes documentos que se pueden descargar, como pueden ver ustedes ahí. Y, bueno, yo creo que hay una diferencia con respecto, quizá, a otras empresas que puedan tener más nombre en el sector. Es un departamento de asistencia técnica de proyecto, en donde se hacen propuestas técnicas idóneas para cada tipo de proyecto, en función de las características del mismo y un centro técnico de formación. Proyectos. Tenemos declaraciones ambientales de productos, de láminas bituminosas, de aislamientos térmicos y de las láminas acústicas. Y, bueno, yo creo que ahora ya empezar a entrar en materia, ¿no? Es decir, vamos a hacer un pequeño análisis de las causas de las patologías. Hay informes, quizá el más conocido puede ser el de la Fundación BUSAT, que es el en el que yo me voy a pasar para aportar la información. Y, bueno, creo que es importante porque todos tenemos unos conocimientos, todos estamos en cada fase de, podemos decir, de la escala de valor o dentro del proceso de la construcción. Y, bueno, pues es importante analizar cómo se distribuyen esas patologías. Importante elección de los materiales. Perdón, luego veremos que es algo importante la elección de los materiales. Es una de las causas principales de patologías de cubiertas. Trataremos de puntos singulares. En este caso, en la Fundación BUSAT, puntos singulares habla de elementos emergentes y sumideros o canaletas. Ahí es donde yo me voy a centrar, aunque puntos singulares, indeudablemente, son otros, como puedan ser elementos de, que voy a decir yo, antenas, diferentes elementos que pueda haber en la cubierta. Y, bueno, pues para finalizar, unos puntos de inspección que yo creo que pueden ser importantes también a tener en cuenta en lo que es, bueno, ya la dirección de obra o incluso, bueno, en todo lo que es el control de la ejecución de la obra en sí misma. Bien, esto serían, en principio, los tipos de patologías que hay. Podemos ver aquí. Vamos a ver si soy capaz de quitarme toda la documentación que tengo aquí. Vamos a ver. Podemos ver que estos son los tipos de patologías que existen en edificación. Tenemos un porcentaje muy elevado porque en otros estarían, podemos decir, diferentes tipos de problemas, de patologías. Pero vemos que fisuras de origen estructural, defectos de acabado, roturas de piezas y otros tipos de patologías tienen una menor incidencia que lo que son las humedades y o filtraciones. Ya no hablando de cubiertas, sino lo que es la construcción en general. Y un 5% serían condensaciones que, bueno, en principio, pues pueden ser por deficiencias de los, bueno, de diseñar correctamente la envolvente del edificio. Vamos a ver. Por zonas, bueno, pues este, podemos decir que este informe lo que ha hecho ha sido definir por zonas y lo que vemos es que las patologías, el mayor número pueden ser cerramientos, distribuciones, es lógico. Pero, en segundo lugar, con un 18% estamos hablando de cubierta. Si nos vamos a elementos constructivos, este mismo informe lo que habla es de que las cubiertas planas y las cubiertas inclinadas representan en sí mismo un 18% de las patologías en edificación. Es decir, tenemos que tener en cuenta ya por un lado las humedades y por el otro lado que, aparte de las humedades en los edificios, las cubiertas planas quizá, y es donde yo más me voy a centrar, son las que mayor número de patologías reúnen. Esto es un poco, sería esa división entre ese 14 y ese 4%, pues un 79% es donde yo me voy a centrar en cubiertas planas. Bien, vamos, este informe, ¿qué establece? Pues establece que las tipologías o los tipos de patologías más frecuentes en cubiertas planas son en un 60% en humedades y o filtraciones, en un 12% en humedades y o filtraciones puntuales, habría que ver que se consideran filtraciones puntuales, no está bien definido, pero bueno, en definitiva es un 67 más 12, son 79% son humedades y un 1% es condensación y luego, pues otro tipo de elementos, petróleo de fábrica, cerramientos, etcétera, etcétera. Y las causas, pues ¿cuáles son las causas? Pues, y aquí es donde quizá a mí me resulta quizá interesante hacer este análisis, ¿no? En un 34%, siempre, bueno, estamos hablando de que las patologías donde hay que hacer hincapié, ¿no? Y yo creo que todos los fabricantes lo hacemos es en los puntos singulares, pues bueno, el 34%, según este informe, es la ausencia o deficiencia de impermeabilización, es decir, o no se han definido correctamente las impermeabilizaciones o no se han ejecutado correctamente o no se han utilizado las impermeabilizaciones, que hubiesen sido necesarias utilizar. Entonces, bueno, eso es un tema ya desde el inicio del proyecto, ¿no? Luego encontramos, pues lo que vemos, elementos singulares, encuentros, comparamientos verticales, el 16%, un 14% en los sumideros y otros, pues indudablemente pueden ser, pues, roturas de piezas, etcétera, etcétera, enchargamientos, pues sería el 36%, pero es muy importante, ¿no? Desde mi punto de vista, ese 34%, que es una falta de definición de proyecto, una falta de definición en obra, ¿no? Del sistema de impermeabilización, ¿no? Bueno, esto sería un resumen, ¿no? Las filtraciones, un 52,6, los petros de fábrica, un 7,09, los enchargamientos, un 642, los elementos de cubrición, 288, son valores ya mínimos, ¿no? Pues, bueno, pues que se pueda caer un zócalo, se pueda caer un, se pueda romper o fisurar una albardilla, bueno, son temas de menor importancia, ¿no? Las unidades es, para mí, el tema más importante y donde quizá el trabajo preventivo es más importante, ¿no? Porque un postventa de una filtración es más complicada de tratar que un postventa de un elemento de cubrición, que tiene mucho menos coste asociado. Y luego, en cuanto a las causas, pues las deficiencias de la impermeabilización, los encuentros con paramentos, encuentros consumideros y otros. Así va a ser como yo, en principio, voy a enfocar la presentación, pero no pasarme en el tiempo. Y una cosa sí que es cierta, y se me ha olvidado comentar al principio, bueno, aparece un correo electrónico, se podría establecer una conversación, yo creo que teniendo en cuenta el tipo de presentación, de una hora, online, es quizá más interesante que ustedes se dirijan todas las consultas que tengan, pues bueno, las dirijan a ese correo electrónico y nosotros, de muy buenas maneras, si en un plazo adecuado, les responderemos. Elección de los materiales, ¿no? Yo creo que esto es importante. Bueno, esto, en definitiva, es lo que un poco dice el código técnico, el DBHS-1, es que es una cubierta, pues un soporte resistente, un material dependiente, una impermeabilización, adherida o no adherida. El que aquí aparezcan soluciones con productos bituminosos, no voy a hacer hincapié en productos bituminosos, es conceptual. Yo creo que esto es para todos los productos. Es decir, hay que pensar que cuando se habla de cubiertas, se habla de cubiertas con diferentes materiales, materiales más adecuados en unas ocasiones y menos adecuados en otras. Entonces, yo creo que estamos hablando de conceptos. Perdón, un momento. Vale, fenomenal. Me están aquí mandando información de si se me ve y se me escucha. Luego, ¿qué tendríamos a continuación? Pues a continuación tendríamos un material dependiente, perdón, un aislamiento térmico, un geotextil. Indudablemente, todos estos elementos, según se vayan disponiendo, vamos a poderlos ir utilizando en diferentes tipologías de cubiertas y para diferentes usos. Es decir, no es una propiedad conmutativa. Es decir, hay que irlos eligiendo de forma adecuada. Para cubierta invertida, un tipo de aislamientos térmicos. Para otros tipos de cubiertas se pueden utilizar otros. Entonces, esto es importante. Y luego, lo que sería la protección. Con ese geotextil, y esto es un poco como comenta el DBHS-1, que se deben ejecutar cubiertas. Pero, bueno, cubiertas también es esto, ¿no? Quizá para las personas que quizá desarrollan más el mundo de la edificación de viviendas, es más corriente el trabajar con soportes de hormigón, pero existe una gran cantidad de obras en nichos de mercado donde se está trabajando con esa otra tipología de cubierta, ¿no? Donde tenemos, pues, un soporte resistente que debe tener también sus determinadas características. Diferentes tipos de aislamientos térmicos y diferentes sistemas de impermeabilización. Encima, en definitiva, bueno, pues, en función del tipo de edificio y de una serie de condicionantes, utilizaremos unos elementos, unos materiales u otros. Otro aspecto importante, es decir, la primera imagen que veíamos de una cubierta sobre hormigón era una cubierta invertida. Bueno, este es el caso de una cubierta tradicional, ¿no? Quizá no se vea muy bien, pero esto que vemos aquí blanco es el geotextil, debajo estaría el polistireno estuido y luego se está echando el material de pendientes. En este caso, lo que se ha colocado es una barrera contra el vapor en previsión de que el aislamiento térmico pueda producirse condensaciones en el mismo, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, es decir, hay una serie de conceptos que hay que tener en cuenta cuando diseñamos una cubierta para que la misma, al final, no nos acabe dando problemas. Bueno, pues, el tema sería, en principio, este, es decir, el uso de la cubierta, el tipo de cubierta o uso del edificio va a ser influyente o va a influir mucho en la metodología, tipología, tipo de material de impermeabilización, el tipo de soporte resistente, condicionantes de la cubierta, pues, bueno, hidrometría, temperaturas, zonas climáticas. Yo creo que es importante una buena definición y una buena elección del sistema de impermeabilización y luego, en ciertas ocasiones, no somos conscientes, ¿no?, de que existen incompatibilidades entre materiales, no ya solamente entre materiales de impermeabilización, sino entre materiales impermeabilizantes y aislantes y, bueno, todo esto habría que tenerlo en cuenta también para una buena definición de la cubierta. Bueno, aquí poner ejemplos, ¿no?, de cubiertas, es decir, cuando nos encontramos con un diseño de una cubierta, pues, tenemos que ver, elegir el material un poquito en función de qué es esta cubierta, qué elementos va a tener esta cubierta, las dimensiones, la geometría, un poquito todo, es decir, esto, por ejemplo, es una cubierta que podríamos decir que es una cubierta transitable para peatones de uso privado, pero indudablemente debe tener un tratamiento diferente cuando vemos que es un pequeño balcón que además tiene en esta parte de aquí un rebosadero, es decir, el sistema de impermeabilización no puede ser el mismo que esta cubierta que vemos aquí transitable sobre plots, es decir, deberemos darle un tratamiento a la cubierta y quizá al material de impermeabilización totalmente diferente. Bueno, no es lo mismo tampoco el sistema o la impermeabilización que debamos utilizar en una cubierta donde vamos a utilizar un invernoso, una losa filtrante, que en una cubierta con grava. Y bueno, dentro de estas cubiertas que hemos visto planas de uso privado, pues no es lo mismo que tengan zonas ajardenadas en donde en este caso se han elegido utilizar unas pequeñas jardineras para evitar problemas o incluso la posibilidad de compatibilizarlas con unas pequeñas piscinas. Y en estos momentos el tema de la posibilidad de piscinas en los áticos, ya tanto en la tipología de hoteles, sino quizá en viviendas también de cierto nivel, pues también es frecuente. Entonces hay que compatibilizar todos estos tipos de diferentes elementos que hay en la cubierta. Por ejemplo, tendremos que compatibilizar casos como este, que es la cubierta superior de un edificio, en donde tenemos una cubierta con plots y una cubierta ecológica, una cubierta ajardinada extensiva. O en plazas, podemos decirlo, en zonas públicas de los edificios, en donde tendremos zonas, como vemos aquí, de pavimento duro, en este caso es un pavimento con plots, y luego unas vegetaciones más intensas y en donde tendremos incluso elementos de iluminación, que tendremos que hacer que todo esto funcione y no nos genere ningún tipo de problemas posteriormente. Bueno, en el caso, por ejemplo, de cubiertas de aparcamiento, pues no es lo mismo, por ejemplo, este caso, esto es un metro norte en Madrid, en las tablas, que hicimos hace bastante tiempo, en donde va a haber una protección por encima, como una cubierta en donde se va a verte el aglomerado asfáltico encima de la impermeabilización, es decir, son diferentes condicionantes que tendremos que tener en cuenta de forma que podamos elegir nuestro sistema de impermeabilización y el resto de elementos, lógicamente. Indudablemente hablamos de obra nueva, pero tenemos un parque de viviendas que requieren ser rehabilitadas, indudablemente tendremos que actuar sobre ellas, y no van a tener todas el mismo tratamiento, es decir, no es lo mismo una tipología de cubierta de este estilo, en donde, pues bueno, con unas formas bastante sencillas, en donde se puede colocar incluso este tipo de aislamiento térmico, que edificios, podemos decir, formas geométricas de cubiertas con mayores dificultades, bien en este caso por la propia configuración de la cubierta, con las formas y estos elementos, estas vigas peraltadas, podemos decir, que requieren un sistema de impermeabilización, o por ejemplo, este caso de aquí, en donde nos encontramos una rehabilitación de una cubierta técnica con infinidad de maquinarias, pues bueno, esto nos va a condicionar en cierta medida el sistema de impermeabilización. Bueno, entramos ahora en otro aspecto, que son los puntos singulares, y bueno, pues ahora lo que sí que voy a tratar es de ver algunos puntos singulares, y bueno, pues lo que he estado viendo y me han estado llegando en muchas ocasiones de muchas obras. Bueno, pues el primer punto singular del que hace mención este estudio de Musade son los objetos o elementos emergentes, y bueno, pues el código técnico comenta que debe subir la impermeabilización 20 centímetros por encima de la cota de protección. La cota de protección es el pavimento o la lámina autoprotegida, si es una cubierta autoprotegida, una cubierta de, por ejemplo, pero son 20 centímetros. Entonces, claro, en muchas ocasiones nos encontramos con que no llegamos, como puede ser aquí, vemos cómo ha sacado el nivel y la impermeabilización está, y encima le hemos preparado, podemos decir, o el señor que va a hacer la impermeabilización, y una superficie que, como podemos ver aquí, pues indudablemente no tiene la planimetría adecuada para que el señor pueda hacer su impermeabilización. Esto, igual que es con lámina bituminosa, podría ser con una lámina de PVC o con una poliurea o con un sistema de mortero cementoso, con un sistema de imperialización de poliuretano o BPDM, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a tener nuestras complicaciones, entonces, bueno, pues tendremos que ser conscientes de que, bueno, tendremos que intentar resolver estos puntos. Si queremos diseñar así los edificios, esa es otra cosa que habría que plantearse, pues tendremos que adecuar estos puntos para que, en definitiva, no den problemas al final. Para mí esta es una foto interesante, ¿no? Vemos un edificio en donde tenemos aquí una plataforma que va a ser una cubierta de aparcamientos y aquí tenemos otra plataforma que podemos decir que lo que nos hace es llevarnos a la planta de las viviendas, ¿no? Bueno, a mí siempre me ha chocado esta foto cuando la vi porque, para empezar, quedaría por colocar la capa de protección y aquí lo que se ve es que no se ha subido la impermeabilización en esta parte de aquí, por lo tanto, cuando terminemos nuestra impermeabilización, el pavimento va a quedar por encima de nuestra protección. Eso mismo podemos ver que va a pasar en esta zona de aquí, pero y además lo que es más importante, esta losa inclinada debiera estar impermeabilizada, por lo tanto, la impermeabilización se debiera haber dejado en espera aquí para posteriormente haber impermeabilizado, ¿no? Entonces, bueno, esta cubierta, desde mi punto de vista, va a dar problemas, seguro, y está en fase de obra, ¿no? Esto, al final, es una inspección visual, ver si tenemos los puntos, pero bueno, es que tampoco se ven marcadas las zonas por donde tienen que, hasta donde tiene que llegar la impermeabilización, ¿no? Este es un caso de una escalera que a mí me resulta curioso, esto está hecho con PVC y en este caso, con PVC, en donde vemos que el PVC va por aquí, vemos el perfil metálico, pero luego la escalera sube y no vemos cómo puede haber continuidad, ¿no? Entre esta impermeabilización, porque aquí no vemos la impermeabilización, ¿no? Tampoco la vemos por aquí, ¿no? Entonces, bueno, esto dio problemas, ¿no? Esto es de un proyecto que al final hubo que rehabilitar y, bueno, pues esto es un tema de proyecto, ¿no? Yo creo que, en definitiva, si queremos impermeabilizar una escalera, la debiéramos haber impermeabilizado así, es decir, haciendo el daño o bien por encima y luego subiendo para arriba, bueno, de alguna forma, ¿no? Pero habría que haberse planteado que ese problema, que ese detalle, en definitiva, perdón, iba a dar problemas. Otro punto a tener en cuenta, los sumideros o las canaletas, ¿no? Pues son, por eso, que parte importante. Bueno, yo voy a explicar aquí un poco cómo se debieran hacer las canaletas con piezas especiales, con PVC es igual y con otros tipos de productos es igual, ¿no? Pero, bueno, hay que hacer un rebaje, que no está mal, colocar una pieza de refuerzo, eliminar y, posteriormente, soldar, pues una canaleta específica de EPDM, en el caso de bituminosos, en el caso de PVC sería, no llevaría esta pieza, directamente se colocaría el PVC y, posteriormente, se soldaría el PVC. Bueno, hay diferentes sistemas, pero, bueno, lo que quiero decir es que cada sistema tiene una forma de actuar y que debemos ser conscientes de que estos puntos hay que prestarle cierto hincapié. Luego, ya, otros aspectos como pueden ser, o bien, meoncillos, podríamos decir, de jardineras, en donde siempre vamos a encontrarnos con estos problemas, pues muchas veces por utilizar tubos de este estilo, es decir, un cuadradillo metálico, un cuadradillo de PVC, un tubo de PVC de dimensiones pequeñas, intentar hacer la imperialización, meterla para adentro. Bueno, esto yo creo que, al final, nos va a generar, pues bueno, problemas, no ya solamente en esta parte, porque estas son las eflorescencias o daños estéticos, sino que, al final, la imperialización va a podernos, poder discurrir por debajo de la imperialización y generarnos humedades en las viviendas situadas en la parte inferior. Vemos ahí las diferentes zonas. ¿Qué solución tendría esto? Pues bueno, en definitiva, utilizar, sería esto, utilizar piezas especiales, es decir, piezas especiales donde nosotros, en este caso, con láminas de EPDM, pues lo que hacemos es una pieza especial para permitir, no ya invocar, no tener la necesidad de invocar, sino que hacer una impermeabilización continua con una banda de refuerzo. Bueno, yo creo que esto es importante. ¿Qué pasaría si tuviésemos un desagüe de seguridad? Pues en cierta medida tendríamos que hacer lo mismo, es decir, colocar una pieza y posteriormente sobre esta pieza soldar lo que sería el subidero, este lateral, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, pues hay soluciones en las cuales tendremos que salir de ese estándar de utilizar piezas de PVC que sirven para todo, que las utilizamos para todo y que en función un poquito del producto que vayamos a utilizar existen piezas especiales para ese tipo de sistema. Bueno, en este caso, hablar de las canaletas, ¿no? Las canaletas muchas veces uno ve detalles y luego ve soluciones resueltas y se encuentra con paradojas, ¿no? Por ejemplo, paradojas porque la canaleta su función es recoger el agua superficial, ¿no? Vamos a ver, si tenemos aquí un pavimento que es poroso, yo la verdad que no entiendo mucho porque realmente ¿por dónde va a circular el agua? Va a circular por aquí. Entonces, si va a circular por aquí, lo que vamos a tener aquí son problemas porque va a haber encharcamientos en esta zona, ¿no? Entonces, esto estaría muy bien con un pavimento duro, pero con un pavimento poroso o con un pavimento que va a dejar pasar el agua, bueno, nos va a quitar una escorrentía, ¿no? En un día que llueva mucho, sí, bien puede ser, ¿no? Pero, bueno, son cosas que habría que plantearse también, ¿no? ¿Y cómo se hacen las impermeabilizaciones de los canalones? Pues, bueno, nosotros lo que tenemos es que hacerle un rebaje sobre nuestro material de pendientes para poder impermeabilizar por debajo de este elemento, ¿vale? Es decir, estos canalones de polímeros o cats o el tipo de material que queramos utilizar, tenemos que ser conscientes de que no es estanco. Entonces, el agua va a circular por debajo, un 80% va a circular por encima, pero un 20%, por ejemplo, va a circular por debajo, por lo tanto, la impermeabilización tendrá que pasar por debajo, ¿no? Entonces, bueno, la solución ¿cuál es? Pues, la solución sería, pues, mantener, como comento, hacer un rebaje en esta zona de aquí y pasar la impermeabilización por debajo y luego apoyar el sumidero o la canaleta, perdón, encima, ¿vale? Este sería el detalle, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una canaleta, la impermeabilización pasa por debajo y luego tendremos nuestros sumideros a los cuales irá evacuando el agua de esta canaleta prefabricada, ¿no? Pero la imperialización tiene que pasar por debajo. Y, bueno, en otros hay muchos puntos, ¿no? Yo quizá creo que aquí es donde más importancia tienen, ¿no? Bueno, en imperialización bituminosa hay que aplicar unas bandas de refuerzo, luego se aplica un material de relleno, luego se aplica la membrana impermeabilizante y luego hay que aplicar una banda de acabado. Hay otros materiales que pueden comentar que no son necesarios las juntas de dilatación. Estoy hablando de juntas de dilatación estructurales porque las juntas de dilatación de trabajo del edificio en principio no son necesarias tampoco para los materiales bituminosos según la norma actual, aunque sí que lo indica el código técnico. Pero es que en ciertas ocasiones en función del tipo de edificio ya vamos a tener que utilizar juntas de dilatación de mayor envergadura, es decir, vamos a ver una junta de dilatación de un edificio, podemos pensar que puede tener una abertura de tres, cuatro centímetros como mucho, pero hay estructuras que tienen mayores movimientos, ¿no? Por lo tanto tendremos que utilizar otro tipo de juntas, pues bueno, pues prefabricadas en donde debajo llevan una junta de jaipalón, un elemento de jaipalón y posteriormente pues se rellenan y llevan su impermeabilización y bueno, pues esto lo que tendrá es un movimiento importante durante bastante tiempo. Una junta tipo puente, ¿no? Hay diferentes estilos. Umbrales de las puertas, pues bueno, nos encontramos en ocasiones cuando vamos a ver una reclamación, siempre el fabricante, en ocasiones el fabricante es el responsable, ¿no? Y bueno, uno se encuentra que no solamente en el techo están los problemas, sino que en la parte inferior nos encontramos con que también hay humedades, en este caso que veremos. Bueno, nos encontramos con que cuando abrimos la impermeabilización está muy baja, nos ha impermeabilizado lo que podríamos decir que es la parte inferior del umbral de la puerta, el encuentro entre lo que sería el pavimento o el solado y lo que sería el marco, ¿vale? Y en la cara opuesta pasaría lo mismo, ¿no? Entonces, de ahí, pues esas humedades por capilaridad que hemos visto que se trasladan a la parte posterior, ¿no? Es decir, se está trasladando la humedad y bueno, pues tenemos unas humedades bastante importantes. Bueno, pues ¿cuál sería la solución? La solución pues puede ser, lo que dice el código técnico, levantar con relación a lo que es la cota del pavimento, pues los 15 centímetros que establece el código técnico, ¿no? Y luego rematar aquí contra la carpintería. Bueno, esto es un tema que en función de lo que queramos hacer en diseño, pues se puede estudiar y habría que estudiar. No hay una única solución. Temas importantes también desde mi punto de vista, los pasos de instalaciones. Entonces, aquí como hemos visto, esto es una cubierta tipo DEC y lo que se ha hecho es colocar el paso de instalaciones, se ha hecho un taladro y luego se ha rellenado con el poliuretano, una masilla poliuretano que es material que sirve para todo. Pero bueno, ya vemos el estado ahora mismo en el que está el poliuretano en un color, esto fue al poco tiempo, estaba con un color ya parduzco. Bueno, esto a la intemperie va a durar bastante poco. Otro caso, pues bueno, aquí vemos un sumidero. Esto es una cubierta, creo que es de PVC y vemos cómo se han pasado las instalaciones por todo el peto. Es decir, a un nivel, es decir, estamos evacuando las aguas contra aquí, este es el punto más bajo de nuestra cubierta y tenemos aquí puestas, pues el paso y luego habremos sellado con masilla o con lo que sea. Al final esto ha dado problemas. O este otro caso, de meter unos tubos de lo que sea, es decir, de una calefacción, de gas natural, de lo que pueda ser y después intentar aplicar aquí, como vemos, pues algún tipo de pintura, pues para hacer o darle continuidad a la impermeabilización. Bueno, pues complicado, ¿no? En cubiertas DEC, en ocasiones, hoy en día no, porque hay un mayor conocimiento de lo que es la cubierta DEC. En sus inicios, pues te podías encontrar una cubierta DEC todo a la vez, ¿no? Te encontrabas con cómo se había ejecutado el paso de instalaciones, ¿vale? Te podías encontrar el encuentro con un elemento vertical, esto es un apoyo de una maquinaria, y luego te encontrabas con un mal diseño también del encuentro con el peto, que es esto de aquí, ¿no? O sea, bueno, esto es tema de diseño, tema de ejecución, pero aquí ha habido muchas personas interviniendo para que esto pudiese haber salido bien, es decir, desde la constructora, el instalador, el proyectista, es decir, hay muchos intervinientes que tendrían que haberse dado cuenta de que esto no era la mejor solución. Esta cubierta es la misma, es decir, muchas veces, por desgracia, uno cuando va a una obra y ve la reclamación, ve patologías, ¿no? Cuando se da una vuelta por la obra, es un... Podemos decir que se ha seguido el mismo criterio, ¿no? En actuar, ¿no? En todos los elementos, es decir, ha habido, bueno, pues un poco de desidia, quizá, ¿no? Del tratamiento, ¿no? Aquí ponemos un poco a lo mismo, es decir, encontramos aquí los elementos que pasan, es decir, esto sería un elemento para que pasasen los elementos, bueno, los conductos eléctricos para que este exutorio, pues indudablemente en función de las necesidades de incendio, o una situación de incendio pueda abrirse. Nos encontramos también cómo se ha resuelto el peto de una forma que no es la adecuada, pero indudablemente tampoco tenemos, es decir, porque esto es un perfil de chapa, esto que vemos aquí es un perfil de chapa y luego el elemento es pasante. Entonces, claro, esto no debiera ser así, esto debiera tener aquí una caperuza que protegiese todo esto, ¿vale? Pero es que además nos encontramos con otro detalle, es que este elemento está puesto, podemos decir, reteniendo las aguas, por lo tanto vamos a tener encharcamiento. Bueno, son temas. Otro punto, pues una salida también de un elemento, unos conductos eléctricos en donde vemos cómo directamente se ha puesto un tubo de PVC y se intenta impermeabilizar ahí, pues bueno, esto probablemente cuando empiece a haber movimientos, fisurará y, bueno, pues entrará en agua. Bueno, hay formas, ¿no?, de resolverlo, pues como puedan ser estas, ¿no? Es decir, aquí tenemos un elemento y posteriormente, pues lo que hacemos es pasar los tubos en, bueno, pues un elemento con esta forma y luego ya subimos hacia arriba, pero lo que tenemos es nuestra cubierta estanca, ¿no? Otros puntos, las farolas, ¿no? Las farolas, desde mi punto de vista, es otro tema digno de considerar, ¿no? Es decir, bueno, se ha hecho la farola y al final lo que hacemos aquí es, como no sabemos cómo va a funcionar, pues le damos un poquito de lo que sea para hacer la estanca, ¿no? Bueno, tenemos formas, ¿no? Las farolas, en función de si los conductos van por debajo o van por arriba, pues hay diferentes formas de hacerlo. Muchas veces el diseño se puede conseguir mediante unos elementos, es decir, en este caso, desde mi punto de vista los conductos irán por debajo, por lo tanto lo que se ha hecho es este dado de hormigón, que este dado de hormigón lo que va haciendo es permitir que pasen los conductos y este dado de hormigón se pueda ver impermeabilizado, ¿no? O puede ser que este dado de hormigón simplemente esté sujetando y funcione como una zapata, pero hay formas. En este caso sí que es cierto, es decir, aquí lo que se ha hecho es pasar la impermeabilización por debajo. Entonces, bueno, este sería otro caso, es decir, un báculo, por ejemplo, de iluminación, y entonces es donde vemos que se ha hecho una zapata, que esto es un poco lo que yo quería transmitir antes, quizá no ha sido capaz por no poner otra imagen, pero lo que hemos hecho es una zapata para sujetar este báculo de iluminación y los conductos van, pues bueno, entre lo que sería nuestra impermeabilización y lo que sería nuestro báculo. Es decir, aquí no estamos perforando en ningún caso la impermeabilización. Entonces, por eso digo que depende de cómo lo hagamos, pues habrá que utilizar un sistema o tendremos que utilizar otro sistema. Volvemos a lo mismo, elementos o continuidades, entre elementos que sobresalen, que son además flexibles, y la impermeabilización, pues volvemos a lo mismo, aquí haciendo cosas de este estilo, volvemos a lo mismo, esta obra en general, pocas cosas bien estaban hechas, es una pena. Y esta es la obra de antes, es decir, vemos aquí como el enano, pues sobresale, porque esto es para una bancada de maquinaria, y vemos como ahí se ha intentado rematar, de una forma así bastante, cuando realmente si hubiésemos puesto estos elementos metálicos un poquito más arriba, pues nos hubiese permitido subir la impermeabilización hasta aquí y haberlo hecho de una forma más correcta. Pero bueno, hemos querido estructuralmente, pues que este tirante llegue hasta este punto. Bueno, pues al final el problema que nos da es que somos incapaces de impermeabilizar bien ese punto. Bueno, esto sería una buena forma de impermeabilizar, yo creo que aquí se ve como correctamente se ha impermeabilizado, esto es un pilar, un elemento emergente, un tubo, un conducto, entonces, bueno, pues se ha hecho con sus piezas, su perfil metálico, bueno, yo creo que hay formas, ¿no? Bueno, toda esta explicación de cómo se van haciendo los detalles los pueden encontrar en el catálogo de soluciones de soluciones de impermeabilización de Echoba, que está en nuestra página web. Yo no he cogido todos los elementos, pero bueno, sería colocar un manguito, ¿vale? Posteriormente, la aplicación de la pieza de refuerzo, posteriormente pasar la impermeabilización, posteriormente colocar la pieza de terminación y a continuación el sellado, ¿no? Estas piezas, pues pueden ser de este tipo de material y las hay de PDM, las hay de PVC, las hay de diferentes materiales en función del sistema de impermeabilización que vayamos a utilizar. Esta es la obra que vimos al principio de los petos bajos, ¿no? Entonces, volvemos un poco a lo mismo, es decir, cuando uno va a una obra de estas, se empieza a fijar y ve que, que por desgracia, ¿no? No se le ha dado la importancia que requiere una cubierta. Entonces, aparte de lo que hemos comentado antes, pues vemos aquí una junta de dilatación, que está la junta de dilatación con el peto. Claro, es decir, aquí al final el agua va a entrar por detrás, ¿no? Porque aquí no hay un proceso de sellado en este punto y en este punto de aquí arriba, ¿no? Lo podemos ver. Entonces, el agua, en un caso de lluvia, el agua que discurra o que, podemos decir, que baje por la fachada, lo que va a ser es penetrar por aquí. Y en todo caso, si este es un elemento que es independiente y como vemos ya se ha abierto, pues el agua por aquí va a pasar por detrás de nuestra impermeabilización y vamos a tener probablemente esas impermeabilizaciones puntuales de las que hablaba el estudio, ¿no? Esas impermeabilizaciones que cada vez que llueve, pues tenemos un problema de este tipo. Bueno, falta de continuación. Continuidad de impermeabilización es igual que comentaba antes que hay faltas de impermeabilización o falta de continuidad en los humideros porque muchas veces se entesta a los humideros o la impermeabilización contra los humideros no siendo conscientes, ¿no?, de que el agua pasa por debajo. Pues muchas veces también en las escaleras hay una falta de continuidad en la impermeabilización. Es decir, impermeabilizamos la parte horizontal, como vemos, hemos dejado aquí la impermeabilización y luego nos olvidamos de impermeabilizar la escalera, ¿no? Entonces, bueno, pues, indudablemente el agua va a rebosar por aquí y va a acabar al final pasando por detrás. Es decir, al final no es ya solo que tengamos agua en la parte inferior de nuestra escalera, ¿no?, sino que vamos a tener agua dentro de la parte interior de nuestro edificio, es decir, de la escalera para adentro, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto hay que diseñarlo. Probablemente, pues, bueno, en función de la geometría de la escalera se pueden utilizar láminas, se pueden utilizar morteros cementosos, pinturas de poliuretano y luego dar continuidad a una impermeabilización, la que tengamos aquí con respecto a la otra, sin más. Es decir, pero hay que dar continuidad a las impermeabilizaciones. Y luego, ya para terminar en esta parte de otros, los trabajos posteriores, ¿no? Yo, por desgracia, creo que, y sobre todo hoy en día, pero desde hace bastante tiempo, yo siempre en obra, yo creo que hay dos factores, ¿no? El precio y el plazo, ¿no? Bueno, el precio es fundamental, ¿no? Pero los plazos hoy en día también son importantes. Entonces, queremos ajustar tanto los plazos que muchas veces lo que hay es, pues, bueno, una imposibilidad, ¿no? De que se cumplan, pues, bueno, pues los, podamos seguir un pero, seguir un gan, ¿no? Y al final hay caminos críticos que se solapan y, por desgracia, el más perjudicado normalmente suele ser el de la impermeabilización, ¿no? Entonces, a mí este caso me resulta curioso, ¿no? Porque esto es una cubierta de EEC en donde, pues, vemos, bueno, no solamente los productos de impermeabilización, sino que además encima de una cubierta de EEC, es decir, una cubierta ligera de chapa, se ha colocado un contenedor, lo cual ya no solamente el problema que pueda generar aquí al aislamiento térmico y a la impermeabilización, sino que pudiese colapsar, ¿no? La estructura, ¿no? Bueno, son cosas que a mí me resultan curiosas, ¿no? Y luego, en este caso, esto es trabajos de reparación, no puedo ver por qué, vamos a ver si puedo ver, trabajos de reparación, bueno, pues, habría que ver las medidas de seguridad, pero, bueno, le está ayudando el otro, además, fumándose un cigarrito, o sea, que no va a haber problemas ninguno de que esta persona se caiga, ese accidente, pero vemos cómo encima de una cubierta de EEC, donde aquí hay una chapa agrecada, un aislamiento térmico y una impermeabilización, se ha colocado directamente lo que es un cuerpo de andamio para hacer unos trabajos ahí de reparación, pues, de un elemento de chapa, ¿no? O sea, probablemente aquí va a haber grandes posibilidades porque este señor pesará, pues, no lo sé lo que pesará, pero puede ser un señor que pese 100 kilos, está transmitiendo su peso de 100 kilos en dos puntos y, además, en unas aristas romas, ¿no? Entonces, bueno, la posibilidad de punzonamientos es importante. Yo creo que es el gremio de la imperialización, un gremio que, por desgracia, tiene que sufrir de forma muy frecuente este tipo de situaciones, ¿no? Este es el mismo caso de antes, donde, bueno, aquí por lo menos se han puesto unos tablones, pero, bueno, unos tablones, esto es una imperialización, trabajando sobre una imperialización que se ha ejecutado ya en los patios posteriores, ¿no?, de estos edificios, pues, todo el mundo pasando por aquí con acopio de palets, la gente circulando, pues, esto al final, no sé, creo que va a generar problemas, ¿no?, de punzonamientos en nuestra impermeabilización. Una capa de mortero aquí, pues, hubiese sido una buena solución. En este caso podemos decir lo mismo, es decir, esto es una cubierta que probablemente se haya diseñado para que cada propietario disfrute de su zona, ¿no? Vemos que son una especie de adosados, ¿no? Y se está ejecutando el muro de separación encima directamente de la imperialización de una forma quizá poco cuidadosa, ¿no?, en donde vemos, pues, bueno, cascotes de ladrillo, vemos los palets apoyados directamente sobre la imperialización, vemos el detalle que comentábamos antes, es decir, uno muchas veces, cuando va a una obra, ve que no ha habido ese quizá cuidado, ¿no?, en hacer las cosas, ¿no?, de una forma, haberle dado una segunda vuelta, ¿no?, a la forma de hacer las cosas, ¿no? Y, por desgracia, ya no hay una única patología, sino que el edificio en sí mismo es un museo de la patología, tanto a humedades. O sea, aquí los medios pies, pues, quizá una capa de mortero de protección y luego haber colocado todo encima, pues, hubiese sido una buena opción, los palets. Y, bueno, esto quizá son más temas estéticos que de otro orden, ¿no?, pero, bueno, ahí aparecían, ¿no?, las acumulaciones puntuales de agua, pues, bueno, tenemos aquí el punto del sumidero y realmente el agua se nos acumula ahí, ¿no? Es decir, aquí al final lo que hemos hecho es que nuestro sumidero no está en el punto bajo de la cubierta. Esto, pues, al final lo que va a generar no son tanto problemas de humedades, pero sí que puede llegar a generar problemas en lo que son los pavimentos, ¿no? Porque al final aquí vemos cómo las fluorescencias de lo que es el mortero inferior ha deteriorado, ¿no?, y está deteriorando completamente el pavimento, ¿no? Si, además, este pavimento pudiese ser más o menos poroso, pues, al final tendremos problemas e incluso si hay climas, tenemos este pavimento con esta absorción de agua y en zonas de frío, pues, se puede incluso meteorizar, ¿no?, con lo que eso supone de un daño importante, ¿no? Aparte de, bueno, pues, el tema de la seguridad de uso de que estos charcos, pues, pueden al final perjudicar en el sentido de que pueden ocasionar, ¿no?, al que las personas se resbalen, ¿no? Este sería otro caso. Esto sería una cubierta de tipo industrial, tipo DEC, también un centro comercial y vemos donde también, pues, bueno, en este tipo es normal, ¿no?, porque muchas veces se colocan en pilares y luego hay flechas, bueno, es otra opción, ¿vale?, pero al final esto tampoco acaba siendo bueno para el sistema de imperialización, sea cual sea el tipo de imperialización, o el efecto del rayo de lo que es el... Es decir, aquí se produce siempre un efecto lupa y nunca va a ser bueno del todo para el material cualquiera que sea este. Luego, importante, ¿no?, los encuentros con fachadas, ¿no?, de los muros. Esto ya es más un tema de muros. Y luego, eso sí, es importante, ¿no? Volvemos a lo mismo, dar continuidad. Nosotros tenemos una imperialización de un muro y tendremos que dar continuidad, ¿no?, a lo que es la imperialización de nuestra cubierta con la imperialización de nuestro muro, porque si no, al final, vamos a tener problemas de patología con bastante probabilidad. Y luego, para terminar esta primera parte, antes de entrar ya en el último tramo, el mantenimiento, ¿no? Es decir, nosotros entregamos edificios y los edificios... Entregamos un libro del edificio también, pero, bueno, por desgracia, se le hace menos mantenimiento al edificio que a un coche, ¿no?, que nos ha costado... pues 30 veces menos, ¿no? Es decir, con el coche somos muy estrictos, cada 20, 30 mil kilómetros, 6 meses, hacemos la revisión y una cubierta no nos subimos nunca y pueden aparecer este tipo de problemas que al final, pues aparte de colmatarnos los sumideros, pues nos puede generar, pues eso, aparición de cualquier tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, esto es una paradoja, esto es una cubierta, esto no es un edificio, aunque tiene el tipo de pavimento, tipo Madrid, ¿no?, pero no es un acerado, esto es una cubierta, una cubierta transitable dentro de un edificio industrial y ese es el sumidero, ¿no?, donde vemos que no tenemos las plantas que teníamos antes, ¿no? Bueno, aquí tenemos, hemos permitido, ¿no?, o hemos hecho tan poco mantenimiento al edificio que al cabo de 3, 4 años nos hemos encontrado con unos troncos que tienen un diámetro, ¿no?, como el que puede tener el dedo de la mano de una persona, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, en definitiva, el no mantener el edificio va a influir en el deterioro de los elementos constructivos y probablemente va al final poder aumentar las incidencias en las humedades, ¿no?, porque si un peto se fisura, si un sumidero se obtura, si una albardilla se rompe, pues al final son puntos donde estamos dejando que al final pueda entrar el agua porque no están diseñados esos elementos para, pues, a cubierta para funcionar sin que ese elemento, o con ese elemento fisurado, ¿no? No sé si me explico. Y luego hay otros elementos estructurales, ¿no?, que es importante, también lo comentaban ahí, en este caso es un deslizamiento, ¿vale?, es una cubierta inclinada y hay un deslizamiento de lo que sería el peto, es decir, este es el forjado, a ver si soy capaz, este es el forjado, inclinado, se ha puesto un peto de ladrillo y, bueno, por lo que se ha producido es una fisura por una diferencia de materiales, ¿no? Bueno, pues esto al final es complicado, pero, bueno, es el haber intentado utilizar esto con una malla, con algún tipo de elemento o pasando el, se podría haber resuelto, ¿no?, pero es una fisura, como vemos, esta es la losa del forjado, de la cubierta inclinada. Y luego, bueno, una de las cosas que sí que es interesante que ha incluido el código técnico es la necesidad de colocar puntas de trabajo más que de dilatación, ¿no?, o de dilatación, sí, pero en lo que sería el material dependiente pues para evitar este tipo de fenómenos que antes se producían que eran los empujes, ¿no?, los empujes del forjado al dilatado del material dependiente lo que hacía es que apareciesen este tipo de fisuras. Y al final, pues, bueno, estas roturas y al final, pues, bueno, el agua puede entrar por muchos sitios. Bueno, para terminar ya, creo que voy más o menos en tiempo. Puntos de inspección. Yo creo que, bueno, es importante muchas veces el, se tenga o no se tenga un ISO 9001, ¿no?, pues, aplicar un, no sé, un ciclo de Deming, ¿no?, en cuanto a el análisis de los proyectos y de las patologías que tenemos, ¿no?, un PDCA, ¿no? Un planificar, un hacer, un chequear y un actuar, ¿no? Es decir, yo creo que eso es importante, es decir, hay que dedicarle más a, es decir, nos va a salir más barato y eso ya lo dijo, pues, bueno, en su momento con el cero defectos, ¿no?, es más interesante gastar recursos en la prevención que gastar recursos en, podemos decir que en los trabajos posteriores, ¿no? Entonces, bueno, si podemos implementar este tipo de medidas tanto en el proyecto como en la fase de ejecución de la obra, yo creo que es bueno, ¿vale? Aquí podemos ver, por ejemplo, el soporte, bueno, pues el soporte, aunque la foto no es buena porque lo hice ayer al final y cuando, la foto es buena pero quizá no tenga excesiva resolución, ¿no?, pero el soporte, aquí se veía un soporte que está bastante bien. Bueno, voy a ir para atrás porque hay otra cosa que es importante, más cosas interesantes, ¿no? Está enlucido, ¿no?, todo lo que es el peto, es decir, aquí ya podemos ver cómo se ha enlucido el peto, se ha dejado el ladrillo a una cierta altura, es decir, aquí ya hay un compromiso, ¿no?, por prever, hay una previsión de hacer las cosas bien, luego saldrán o no saldrán bien, ¿no?, pero, bueno, ya hay una previsión inicial, ¿no?, se ha enfoscado de tal forma que, bueno, pues que se va a poder hacer bien la imperialización. En estos dos casos iguales, es decir, aquí vemos lo mismo, es decir, vemos estas chimeneas, cómo están enfoscadas, se ha subido hasta un determinado nivel, ¿vale?, o incluso aquí vemos, y esto ya no es tanto en la fase previa a la impermeabilización, sino a la fase posterior a la imperialización, ver que, bueno, pues nuestra capa de acabado está por debajo, ¿no?, de nuestro peto, es decir, en este caso no se ha utilizado un perfil metálico, una imperialización autoprotegida, se ha colocado una roza y, bueno, pues está bien ejecutado, ¿no?, vemos cómo, bueno, las cosas, volvemos a lo mismo, hay una atención, ¿no? Aquí podemos ver lo mismo con otro tipo de perfil metálico, pero en definitiva sería lo mismo, volvemos a lo mismo, esto no es, estamos hablando de bituminoso porque quizá mi experiencia me ha facilitado o he estado más implicado en temas bituminosos, pero también he estado con PVC y los casos serían similares, con EPDM serían similares, con TPO serían similares, no he estado muy focalizado a cubierta industrial, lo reconozco, pero, bueno, creo que si hay, si es necesario, a través de esa comunicación que tenemos con el departamento técnico se pueden resolver esas preguntas, pero, bueno, hay una intención de hacer las cosas bien. Bueno, esto es, volvemos a lo mismo, es decir, esto nos hemos tenido que dar cuenta, es decir, esto es el PETO, vemos cómo el pavimento, que es un pavimento duro, llega y vemos cómo la impermeabilización se ha quedado aquí, posteriormente se ha colocado una capa de mortero, ¿vale? Entonces, esto no, ¿vale? Yo creo que esto debiéramos verlo y todos, ¿no? Y, bueno, pues intentar en definitiva revisar estos puntos y no permitir que esto pasase. Este es el caso de una claraboya, bueno, pues hay formas de impermeabilizar las claraboyas también, costarán más, costarán menos, habrá que pagarlas, no habrá que pagarlas, eso es otro tema, ¿no? Pero se pueden impermeabilizar también. Sumideros, pues lo mismo, es decir, hay que mirar, ¿no? Hay que revisarlos, hay que ver si están en el punto bajo, en este caso es un sumidero bituminoso, con lámina bituminosa, pues hay que ver si se ha colocado el refuerzo inferior y se ha colocado. Volvemos a lo mismo, el soporte, pues el soporte se aprecia una buena planimetría del soporte, ¿no? Más puntos a tener en cuenta, los petos, es decir, nos encontramos con que los petos están ya enfoscados, ¿no? Vemos que hay, bueno, pues una predisposición, ya se ha estudiado, ya se ha diseñado, ya se ha trabajado, ¿no? Para que al menos haya las menos dificultades posibles. Incluso aquí hay un elemento, que este elemento que aparece aquí es para sacar las canalizaciones, probablemente que vayan, junto con estas chimeneas, puedan salir canalizaciones, pues quizá de elementos eléctricos, ¿no? O tubos. Bueno, esto sería, esto que vemos aquí es una papelera y es el sumidero de una cubierta jardinada, ¿no? Entonces, lo que está claro es que se habrá colmatado ese sumidero, ¿vale? pero yo tenía aquí el detalle, es una pena, una de las cosas que se me ha olvidado, entre hacer un sumidero con un elemento, es decir, una protección, porque ese sumidero tiene que ser registrable, indudablemente, en una cubierta jardinada, con un elemento, podemos decir, con un muro de ladrillo, con unas parquetas prefabricadas de polietileno, polipropileno, hay diferentes en el mercado, hacer esto, pues esto lo que indica es en cierta medida un poquito de poca, no sé cómo decirlo, ¿no? Poco cuidado, ¿no? Entonces, bueno, esto quizás si desde el diseño se hubiese desarrollado correctamente no habría habido problema y otro punto que quizás no, bueno, voy a ir para atrás, perdón, es que vemos por aquí lo que es el riego, a mí me gustaría saber cómo, cómo cómo se introduce dentro de esa cubierta jardinada esos elementos de riego, porque dudo mucho viendo esto que se hayan introducido por un elemento estanco, es decir, estarán probablemente perforando un peto que luego se habrá tapado con una masilla con la intención de que eso sea estanco durante un cierto tiempo, ¿no? Pero con expectativas de durabilidad bastante escasas. cosas que a mí me intrigan muchas veces es que, bueno, cuando tenemos elementos emergentes vamos por lo menos a ser conscientes de que el impermeabilizador se deba adaptar a un elemento que sea de fácil adaptabilidad, aunque sea una redundancia, ¿no? Es decir, no utilicemos HEBs, porque aunque lo puede hacer la facilidad que va a tener para resolver bien este punto va a ser mucho más complicada. Entonces, si facilitamos que el señor que al final va a hacer los trabajos de impermeabilización las cosas sean lo más sencillas posibles, pues al final vamos a poder ir en el aspecto de la prevención evitando que ese señor tenga que ingeniárselas, que tenga que trabajar de forma difícil, que tenga que improvisar, que tenga que hacer cosas, es decir, yo creo que esto es mejor una H, dos UPNs, por ejemplo, ¿no? Y en este caso volvemos a lo mismo, es decir, tenemos un elemento por detrás y tenemos aquí una viga, es decir, nosotros podremos impermeabilizar por aquí, pero ¿cómo se impermeabiliza por detrás? ¿Cómo le va a afectar el agua a esta cubierta cuando escurra por esta fachada? Pues probablemente tendremos humedades aquí debajo. Entonces, bueno, hay cosas en cierta medida de diseño que es importante preverlas, ¿no? En fase de proyecto y luego es difícil si no se han adoptado las decisiones adecuadas en fase de proyecto es muy difícil posteriormente en fase de ejecución poder corregirlas. Uy, este se me ha ido. Bueno, esto es, por ejemplo, lo mismo, es decir, esto sería una chimenea de ventilación en donde vemos que con piezas especiales se ha hecho la chimenea y, bueno, pues una impermeabilización pues muy correcta. Esto es en otro país, esto es en Reino Unido, hay fotos por aquí de Reino Unido y, bueno, pues se ve otro tipo de trabajo, no porque en España quizás se trabaje peor, sino quizás por el precio o el valor añadido que se le da a la imperialización en otros países. Y luego cosas, pues bueno, pues unas escaleras como es un peto bajo, vemos también interesante cómo se ha vuelto la imperialización sobre el peto bajo, es decir, no tiene los 20 centímetros pero se ha vuelto la imperialización en el peto y además se han colocado unos elementos aquí que, bueno, si se hubiese colocado además debajo un refuerzo o un elemento de caucho pues hubiese favorecido un poquito, ¿no? Y, bueno, pues lo que está haciendo es evitar que haya un apoyo pero, bueno, estamos protegiendo la barandilla del tema de que haya un tema de caídas. A mí este caso me resulta curioso, ¿no? Porque aquí se ha resuelto una cubierta técnica con grava en donde se han apoyado todo lo que son los paneles solares sobre, pues bueno, sobre unos, han utilizado los bordillos para que sean unos elementos que esto podría ser una invernosa también, sí, pero bueno, se ha utilizado y luego además me resulta interesante aquí que se ve cómo además han utilizado estos elementos para colocar pues lo que es un peto bajo, colocar unos elementos metálicos y luego una red. Entonces, bueno, pues ahí hay forma. Esta obra es la obra de las farolas, es decir, volvemos a lo mismo, uno va a una obra y empieza a ver cosas y ya sabe en qué situación va a estar la obra, ¿no? va a ver cómo se han ido desarrollando los diferentes pasos hasta llegar a la conclusión total de la cubierta. Y bueno, ya en mantenimiento y ya casi terminando, creo que es la última transparencia, el mantenimiento es importante, ¿no? Esto lo he puesto aquí en plan jocoso, ¿no? Yo creo que que no es para reírse, ¿no? Pero es importante, ¿no? Que seamos conscientes que esto es una cubierta y estos son los huevos de una gaviota, ¿no? Esto era un edificio cerca del mar en Reino Unido y esto era el nido de una gaviota, ¿no? Nos encontramos aquí, es decir, ¿hace cuánto que no se ha subido a esa cubierta hacer algún tipo de mantenimiento? Bastante, ¿no? ¿Qué expectativas tenemos de durabilidad de esa cubierta? ¿Qué durabilidad va a tener esa cubierta? Pues, indudablemente mucho menos porque, bueno, pues, si el coche no le hacemos el mantenimiento ya nos dice el fabricante que no se va a responsabilizar, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes en el mantenimiento y un mantenimiento preventivo, ¿no? No un mantenimiento reactivo, volvemos a lo mismo, es decir, cero defectos, es decir, vamos a mantener, vamos a actuar en la prevención antes de que los sucesos ocurran y no una vez que los sucesos hayan ocurrido. Y, bueno, terminando, en este sentido, ¿cómo puede aportar o qué puede aportar una empresa como Choba que quizá no tiene el, no haya prestigio porque yo creo que tenemos prestigio, Pero quizá no tenemos, bueno, quizá no figuramos tanto en redes sociales como otras empresas, ¿no? Pues esa propuesta técnica idónea que yo antes he comentado, es decir, tenemos un departamento técnico muy capacitado donde personas muy implicadas estamos totalmente preparadas y dispuestas a hacer una propuesta adecuada a cada tipo de proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, pues con una elaboración personalizada cada proyecto, estudio de las soluciones y puntos singulares y con incluso un asesoramiento técnico en la ejecución de la obra. Bueno, aquí termino, creo que he sido, me he pasado ocho minutos, pido disculpas, bueno, aquí está un poquito dónde se pueden dirigir ustedes, en asesoramientotecnico ochoa.com Gracias por su atención, para mí ha sido un placer poder compartir esta hora con ustedes, espero que, bueno, por lo menos haya sido interesante, por lo menos haya aportado algún tipo de visión. A mí las, ¿cómo diría yo? Las respuestas me parecen correctas, a mí este tipo de formaciones me gustan muchas veces que sean bidireccionales, porque yo siempre aprendo también de las personas que están en el otro lado, pero, por desgracia, este modelo de presentación es complicado, pero, bueno, cualquier sugerencia, cualquier duda, sobre todo sugerencia, estaremos encantados en recibirlas y en poderles ayudar en lo referente a esta presentación, a este webinar y sobre todo, tengan en cuenta, Choba sigue trabajando en lo que respecta a sus proyectos. Muchas gracias. 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 Gracias.